Una mujer estadounidense le recriminó a las redes sociales de seguir enviándole publicidad de productos para bebé después de perder al suyo. De acuerdo a expertos, este es un ejemplo de cómo la publicidad personalizada puede ser incómoda y agresiva. Empresas de tecnología, no quiero ver anuncios de embarazo después de perder a mi bebé. Es la petición de una mujer estadounidense a los gigantes tecnológicos. Comenzó a recibir esta publicidad cuando contó en redes que esperaba un niño y ha tenido que seguir soportándola tras perderlo. Según los expertos todo lo que publicamos en las redes sociales se queda en la red y las empresas explotan ese contenido a su gusto. Esto se traduce en un bombardeo de anuncios cada vez que nos conectamos a una red social. Es algo a lo que nosotros mismos damos consentimiento cuando firmamos ese contrato que supone darnos de alta en una red social. Lo que pasa es que generalmente no lo leemos, damos acepto, acepto y no sabemos realmente qué es lo que estamos aceptando. Los algoritmos de las redes sociales hacen su trabajo. Gracias a estas variables matemáticas las plataformas saben a qué le damos gusta, con quién hablamos más o qué páginas visitamos y le estamos diciendo qué información es más relevante para nosotros y cómo ordenar los contenidos que nos muestran. Se dan casos de gente pues que le está mostrando contenidos de su expareja, de un ex amigo o de una persona que ya ha fallecido. Ellos no entienden si ese sentimiento es negativo o positivo. Tras conocerse el caso de la mujer estadounidense, un portavoz de facebook ha explicado que disponen de una configuración que puede bloquear anuncios sobre algunos temas que a las personas les pueden resultar dolorosos y que trabajarán para mejorarla.